el otro montaje que te comentaba es el darlington complementario vale menos conocido por parte de la de la people y tendríamos un transistor y este es el conocido como darlington complementar y como analizamos este transistor bueno pues vamos a hacer lo mismo por aquí voy a tener una corriente de base que vas a venir de aquí de la corriente de emisor de ese transistor 1 y por aquí va a salir una corriente de colector 1 vale luego está correcto el actor 1 será la corriente de base de ese transistor 2 por aquí me sale la corriente de emisor del transistor 2 y por aquí tendríamos la corriente de colector del transistor 2 bien aquí es igual esta corriente de emisor de emisor del transistor 2 a 1 más beta 2 en la beta de este transistor multiplicado por la corriente de base del transistor 2 ya pero la corriente del transistor 2 quienes la corriente de base es la de colector del 1 a o sea que nada uno más beta 2 y está como es y suce uno quien es y la corriente colector del 1 la corriente del colector 1 y beta del 2 por la corriente de base perdón beta del 1 beta de este transistor por la corriente de base del 1 en la corriente que sale por aquí es beta veces la que sale por aquí de esta manera tenemos un transistor que lo mismo si despreciamos este 1 frente a este valor beta 2 imagínate que se hacen cuenta bueno pues 50 frente a uno pues podemos despreciarlo pues tendríamos aproximadamente que la corriente de emisor del 2 esto es un 22 cuidadín la corriente que sale por ahí es aproximadamente el producto de las dos betas por la corriente de base del 1 vale fíjate que aquí tenemos un transistor pnp y un transistor npm vale o sea que este montaje podríamos considerarlo como un solo transistor que si por aquí sale la corriente de base entonces por aquí entra la corriente de emisor de emisor y por aquí sale la corriente de colector es decir que éste sería el terminal del colector del emisor y de la base podríamos considerar a eso como un transistor equivalente así emisor base vale 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 fíjate mientras que entre base y emisor aquí necesitamos esta tensión más esta es decir que sería más grande que un transistor normal aquí no aquí entre base emisor sólo necesitamos los 0 7 voltios más o menos 0 6 voltios de esta unión base emisor y entonces tiene esa ventaja cuando este transistor está saturado pues lo mismo entre emisor y colector la tensión emisor colector de todo el conjunto pues tendría que ser la de aquí más la de aquí que también este montaje es esa tensión suele ser también mayor de lo normal en un transistor convencional sí también el par darlington complementario tiene tiempos de respuesta más lentos que un solo transistor convencional resumiendo y como veis en la imagen te he dibujado los pares darlington complementario y darlington tanto en las configuraciones n pn como pnp observa también la resistencia r que permite disminuir los tiempos de computación de dicho montaje en dar rington complementario los transistores darrington los puedes ver en las etapas de salida de amplificadores audio push pull y clase ave como puedes ver en la imagen y de los cuales te explicaré en clases siguientes aquí como puedes observar tienes el montaje de dos transistores darrington y aquí lo mismo uno es el n pn y su complementario pnp también los transistores darrington complementario los puedes ver comúnmente en amplificadores también de audio push pull y clase ave que permiten una polaridad de transistor solamente como puedes observar todo este transistor aquí lo tendríamos con sus tres terminales base colector y emisor y su complementario aquí los dos transistores conectados en darlington complementario bueno gracias por tu atención hasta el final del vídeo espero que te haya gustado si es así por favor dale al me gusta pulgar arriba y si no quieres perderte ninguna de mis clases suscríbete a mi canal cadenas y no te olvides de activar la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo chao